¡A la sintonía! Aquí viene Esther Gloria, ¿qué tal? ¿Me buena? Aquí estoy, Evaristo, y le traje un regalito, por favor, una princesa que viene de Italia. Sonia Candy Evaristo. ¡Hola, Sonia! ¡Hola! Influencer, ¿no? Influencer italiana que está enamorada de la isla Gran Canaria, lleva dos años aquí en la isla. Y no solamente eres influencer de inglés, sino que también eres profesora de inglés, guionista. ¡Uh! ¡Uh! ¡Muchas cosas cantantes! Has escrito un libro de tareas de inglés. Sí. Y estás escribiendo el segundo. ¿El segundo? Sí. Madre mía. Y ya se conocieron en el gimnasio. Nos conocimos en el gimnasio hace ¿cuánto? Qué buen sitio para conocer gente. Un año y medio. Un año y medio. Yo digo que ella es el amor de mi vida y ahí se besa. ¿Quién falta más al gimnasio? Ella. Ella porque ella viaja. Viaja muchísimo. No sé. Creo que es mentira. Porque estuve malita. Ah, sí. Bueno, sí, exacto. Bueno, Larito, fíjate que ella lleva aquí en Canadia dos años y su pasión, aparte del inglés, es viajar a Japón. Ella es un terremoto. Pero, Sonia, para que la gente te conozca, cuéntanos. ¿Qué edad tienes? Porque eres muy jovencita, profesora de inglés y haces muchas cosas. Bueno, tengo 33 años. Sí. ¿Jovecita? Jovencita. Viví en Japón tres años también. ¿Ah, sí? ¿Y te enamoraste de Japón? Sí, de Japón. ¿Igual que de Gran Canaria? Es diferente, es muy diferente. Trabajaba por una empresa japonesa cuando vivía ahí. Y aquí, bueno, aquí me gusta la gente. La gente de Gran Canaria me gusta muchísimo. ¿Por qué escogiste Gran Canaria como destino? A ver, yo estaba escribiendo mi primer libro. Y estaba en Roma, aburrida. Dije, quiero ir a, no sé, un sitio con la playa, con el sol. Y elegí Gran Canaria. Y pensaba quedarme un mes. Pero después de un mes, dije, a mí me gusta aquí. Y ya llevo dos años aquí. ¿Y qué te parece? Doscientos treinta mil seguidores tienes en Instagram. Sí. Sí. ¿Cómo se lleva eso? No sé, es que fue todo natural. Yo empecé con YouTube porque vivía en Japón y quería enseñar a la gente mi vida en Japón. Y luego, cuando volví a Italia, dije, pero quiero seguir con Instagram. A mí me gusta trabajar, crear contenidos, trabajar en las redes. Y me gusta también ser profesora de inglés. ¿Y es que eres guionista también de películas? Sí, sí. Acabo de escribir una película con un director, se llama Gabriele Muccino. Y la grabamos en septiembre, octubre, en Italia, en Palermo. Y va a salir este año. No puedo decir más. Todo es top secret. Oye, tú, antes de dedicarte al mundo del inglés, de ser influencer, ¿a qué te dedicabas? Yo, a ver, era profesora de inglés cuando vivía en Japón. Pero antes era cantante, cantaba con una orquesta. ¿Ah, sí? Sí, de música italiana. Íbamos como en plazas, fiestas, como verbena, como música de verbena, pero italiana. Sí, era divertido. ¿Cántalo una canción? No, ahora, ahora. Sí, venga. Ciao, 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 mare. Aunque se hace tanto freddo, yo te vengo a saludar. Era como así. Fantástico, 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 fantástico. Alessandro está con la boca abierta. ¿Eres tú, Alessandro? Oye, Sonia, ¿en qué momento te encuentras ahora mismo en tu vida? Estás en Gran Canaria, sé que tienes que irte a Roma por cuestiones laborales. Sí, por la película. Cuéntanos. La película, pero quiero seguir creciendo y haciendo cosas con las redes. Me gustaría también tener como una escuela online de inglés. Como que mi nombre está asociado a un método, que es un método de aprender divertido. A mí me gusta ser profesora como que hace cosas, en plan risa, cómico, porque creo que así se... Junto yo contigo, ¿eh? Es un método divertido. Sí, es divertido. Así se aprende mejor. Y también una cosa que no es solo un inglés para aprobar un examen. Es el inglés que necesitas para viajar, hablar, conectar con las personas. Para comunicarte cuando viajas, ¿no? Sí, claro. Sin tener que usar el Google Translate, ¿no? Uf, sí, que eso. ¿Cómo puedes conectar con la gente? Yo también hablo japonés, español. ¿Por qué me gusta conectar con la gente? Conectados estamos. Gracias por venir aquí esta mañana. Gracias. Gracias, Sonia Candy, por esa sonrisa. Hasta la próxima semana. Ahí estaremos.